Una inolvidable presentación fue la que tuvo Danzas Yuma de la Universidad de La Paz Unipaz la semana pasada en el Auditorio Máximo de la Universidad Industrial de Santander Luisacalvo en la ciudad de Bucaramanga. Elogiosos han sido los comentarios escuchados tras la presentación de estos jóvenes artistas universitarios de Barranca Bermeja, que dejan muy en alto el nombre de la ciudad, pero particularmente la labor artística que aquí se realiza de la mano prodigiosa del maestro Carlos Vázquez. Estas son imágenes que la misma Universidad Industrial de Santander hoy entrega al mundo como testimonio de una presentación mágica de los artistas nuestros. Con inspiración ancestral, el grupo de danza Yuma conecta a los espectadores con las raíces indígenas de los territorios colombianos. Es el mensaje que nos deja esta presentación sin igual. ¡Gracias!